Hola mis amores, bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo un video muy especial. Quise hacer este video porque siento que es muy importante para mí compartirles como es que ahorita acabo de recibir mis paletas magnéticas para organizar mis cosméticos en sombras y rubores, etc. iluminadores que están individuales. Entonces, este video no está pagado ni mucho menos, simplemente les quiero compartir cómo es que yo lo hago. Realmente estas paletas yo las compré con mi dinero, nada he regalado. Y les quiero compartir cómo es que las tengo organizadas porque estoy muy emocionada. Entonces, vamos a iniciar. Y las tengo, estas son las Zipalette que ya me habían visto en el video anterior. Estas Zipalette son de un tamaño gigantesco y que pueden ustedes meter las sombras, pueden tomarlas de las sombras individuales y meterlas aquí. Esta que yo compré en especial es doble, es decir, pueden meter sombras de este lado y de este lado también. La verdad es que son muy útiles porque las pueden clasificar por el color, etc. Yo en este caso ya estoy poniendo estas, son simplemente de verla, son las de Makeup Geek Cosmetics que son económicas y son de una calidad similar o superior a las de MAC. Y el precio es bastante más bajo del que ustedes pueden esperar de MAC. Llegan a México, sus precios están en dólares y de verdad se las recomiendo muchísimo. Aquí tengo toda lo que es la gama de rojos, de lo que son la gama de cálidos, moraditos. En esta parte tengo la parte de los verdes, que son aqua verde, verde dorado, etc. Aquí tengo todos los morados. Y del lado que ustedes vieron, que tanto les interesó en el video anterior que me escribieron comentarios, esta es la parte en la que ustedes pueden encontrar todos los neutrales. Tengo aquí todos los colores. Todos estos colores que ven aquí se los voy a compartir en mi aplicación. Busquen por favor mi perfil de Snubs porque... Ok, ya perdimos varias sombras. Para que no vean que es oro, vean nada más. Y esta ya se partió. Oh my god, oh my god, oh my god. Ok. De las que sobren, voy a ponerles aquí, les voy a tomar una foto en Snubs y les voy a compartir cada una de las sombras que tengo o tenía. Aquí en el Snubs, que es una aplicación en donde ustedes pueden organizar lo que tienen. Y pues así es como luce la aplicación. Aquí les voy a enseñar mi perfil, que es este. Así me pueden buscar como Aurora Makeup. Mis cosas que son My Stuff, que ustedes van a poder apreciar que es lo que yo tengo. Perdón, porque aquí se me rompió la uña. ¡Ja! Aquí tengo, estoy compartiendo mis cosas que utilizo para el cuidado de la piel. En esta parte estoy compartiendo los productos que uso para el cabello. En esta parte de aquí estoy compartiendo todos los pinceles que yo estoy utilizando y que me están funcionando muy bien, que son los que están así súper buenos, etc. Y en esta parte estoy compartiendo las uñas, que me estoy diciendo qué barnices estoy utilizando. Esta información es volátil, es decir, se las voy a dejar ahí. Ustedes pueden consultarla para saber qué exactamente es lo que estoy usando. ¿Y dónde lo compré? En esta estoy compartiendo los accesorios que utilizo en los tutoriales o en las fotografías que publico, dónde los conseguí, etc. En esta los zapatos que me han mandado o que he comprado y que también pueden conseguir por liga. Aquí está lo de maquillaje, mi colección de maquillaje. ¿Qué más yo utilizo? Aquí en esta parte de maquillaje, lo que me gusta es que pueden utilizarlo para poner la paleta o el maquillaje que están utilizando y ponerle la calificación. Entonces aquí lo que voy a hacer es publicar exactamente las paletas que estoy utilizando, cómo las armé y qué sombras tienen, para que puedan tener el detalle de qué sombras estoy utilizando. Y tener una visión exacta de qué es lo que estoy haciendo. Estos son los outfits y recuerden que están los maquillajes, etc. Entonces aquí simplemente lo que hago es en mi carpeta de maquillaje, le doy tomar foto. Aquí pueden ver que está la foto real. Lo que voy a hacer es este, aquí está. Y les voy a poner los nombres, aquí exactamente les voy a poner la foto del producto y ustedes van a saber exactamente qué producto tengo en la paleta y cómo es que ustedes lo pueden conseguir. Entonces ya vimos la de Makeup Kick, esta es mi paleta de perfilación, tiene varios productos, estos dos son de Bisú, estos dos son de Bisú, este es de Mac, no, este es de Motips, este es de Mac y estos dos me parece que son de Motips. Yo se los pongo en la descripción, voy a revisar detrás de los productos que son. Esta es simple, en esta están mis iluminadores que aquí tengo el de Makeup Forever, este es el de MAC, este es el de Balm y que es exactamente el que traigo ahorita. Esta es mi paleta de las sombras de Luxie Beauty, que los estoy organizando en esta parte con la parte neutral y esta es la parte de colores que tengo. Esta es la paleta de colores de Anastasia Beverly Hills, que son las sombras individuales que pueden conseguir en su página y esta es como luce la paleta. Lo quise organizar con la parte neutral aquí arriba, esta es la parte neutral de sombras que pueden ustedes utilizar para el diario. Aquí tengo una parte de en azules, aquí tengo una parte de morados y esta parte es en rosas que se van convirtiendo, de hecho esta sombra es como una tonalidad entre... como neutral, pero tirándole a rojo café, entonces es por eso que la tengo aquí en medio, así es como la estoy organizando. Esta es una paleta de la Extra Large, es extra grande, de la marca Sea Palette. Esta es una de las que me mandó la marca de Makeup Geek, en la que venían varias sombras. Aquí estoy poniendo las que tengo solitas, estas son las que tengo de MAC. Estas son las únicas que tengo de MAC. Las nylon me parece que son esta la Embark, que por cierto no tienen muy buen pegamento, se desprende muy fácil y no me acuerdo encima. La última que tengo, que es doble, que estas son las que más me gustan porque tienen de los dos lados, son las de Motives. En este lado puse todas las neutrales que yo utilizo. Aquí pueden ver la negra, café, cafecitas más oscuras, la Petrum Ice, que está súper bonita para iluminar. En esta parte dejé la parte neutral, que tiene rosas, vainilla, blanco, etc. Y de la otra lado dejé las sombras que son de colores y pueden ver que las dejé desde el azul hasta el rojo y en esta parte de aquí abajo puse morados, aquí unas partes verdes. Esas son de las individuales, me falta organizar y meter las otras que son nuevas de la nueva formulación. Pero así es como quedaron. Como pueden ver, miren, no se caen. No se caen. Tienen muy buen pegamento estas paletas. Las únicas que no se pegan son las de MAC. Que están así todas. Pero bueno. Esta es mi colección. ¡Ah! La chiquita. Esta es la que me llevo de viaje. Esta es la que tiene sombras de Motives y de Makeup Kick. Esta también me la mandó Makeup Kick C-Palette, que es la chiquita, que es la de viaje, que tiene todos... que tiene todos mis neutrales. Y esta es la de viaje. Bueno, espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse al canal. Y si se quieren ganar una paleta de estas, que es una sola, pero que tiene de los dos lados magnéticos, por favor, comentenme que están interesadas en esta paleta, que es de tipo large, o sea, es grande. Y tiene los magnetos de los dos lados. Por favor, comentenme que se la quieren ganar. Y entren automáticamente en el sorteo de esta paleta, que se pueden ganar, para organizar sus sombras que tengan en casa. Espero que les haya gustado este video. Por favor, no olviden suscribirse al canal y acompañarme en sus redes sociales. Les mando un besote, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye, bye.